Tengo entendido que estos separatistas realmente ni siquiera aceptan el indulto, lo que están pidiendo es la amnistía, dos cosas completamente distintas, digamos, jurídicamente hablando. Pero tengo una visión diferente respecto de lo que puede hacer el rey. El rey podría abdicar por un día y dejar a un regente para que lo firme, si es que llega allá y luego volver a asumir el poder, pero el mensaje del rey sería clarísimo que rechaza ese indulto o amnistía si eventualmente se hace. Es decir, él puede abdicar por un día y volver a tomar, digamos, las riendas del país al día siguiente y que otro lo firme. No deja de ser una situación...